No sé ni cómo empieza ¿Qué digo? Hola, ¿cómo estás? Hola, soy Kenny Osuna En estos momentos acabo de leer un tweet de Juan En el cual dice que él tiene una foto en un motel Y yo solo vengo a decirles A ser sincera con ustedes Y a decirles que esa foto sí soy yo Esa foto no la tengo Y si la tuviera en estos momentos La publicaría ahora mismo De ya, de ya Es algo que me ha estado persiguiendo por Muchísimo, muchísimo tiempo Algo que Yo creo que nunca les he contado mis problemas de depresión Pero eso fue lo que a mí me llevó a A la depresión Me provocó problemas mentales Esa foto no me la tomé Esa foto me la tomé con mi novio Bueno, me la tomé con mi ex novio Mi primer novio En el que yo se los he comentado en los videos Creo que en un video se los llega a comentar Fue mi novio por un año y medio Él no vivía aquí Vivía lejos Y yo salgo con un vestido blanco Y como te lo repito Juan No la publico porque no la tengo Si tú la quieres publicar Públicala ya Públicalo ahora mismo Me tengo que liberar de esto Es algo que no me avergüenza Creo que te voy a avergonzar más a ti Por poner en mal a una mujer Qué poco hombre eres De verdad eres un poco hombre Que neta No No sé que eres O sea, eres un diablo Una mala persona Una persona Que no tiene valores Que no tiene nada Y sí Juan Yo sé que vas a ser un rose Yo sé que vas a ser un documental Donde vas a decir Que soy una malagradecida Que soy Que siempre me colgué de tu fama Que lo único que quiero es polémica Y no Tú sabes que yo no quiero polémica Tú sabes que tú tienes que arreglar algo conmigo Que hay algo legal Que se tiene que arreglar Y que si yo siempre te muevo Y te busco Es por eso Porque tú tienes un problema conmigo legal Y siempre lo evades por miedo Porque yo te he pedido vernos